Poema de amor en música Nocturno cielo azul que se constela Hasta el fondo de mi alma ilumina Que pueda cantar este poema Preciado premio que me da la vida Mujer, erigmático ser Sombra y luz de tu mirar indeciso El irradiar de tus ojos fascina Y en tu mirar todo el dolor diviso Con la luz estelar del paraíso Cuando te siento cierro los ojos Y diviso la infinita ternura de tu amor Y soy feliz, inmensamente feliz Y siento palpitar el corazón Dulcemente acariciado por tu amor ¿Quién pudiera desear en este momento En cancillo tomarte manos, torso y boca Y enardeciéndome a tu lado Dejarte lívida pasmada Todo por mi mente acometida El beso es nuestra aljuría sembrada En el baldío campo del alma Por ardiente, pulida y sonora Dulce poema, tarjeta de presentación dorada Será tu amor tan permanente Que dulce eterno como el alma vive Leyendo en tus ojos mi nombre Soy feliz como no ha sido tu hombre Leyendo en tus ojos mi nombre Soy feliz como no ha sido tu hombre Ha sido un poema de amor en música Colmado el rigor de la tempestad de la vida Son los perfumes del sentimiento impío En fugaz nominación de tu hombre En fugaz nominación de tu nombre y el mío Ha sido un premio de amor en música Colmando el rigor de la tempestad de la vida Y son los perfumes del sentimiento impío En fugaz nominación de tu nombre y el mío Poema de amor en música Cerrando el ciclo de mis canciones De nostalgia y fantasía Doctor Juan Hernán Céspedes Espinosa Poema, canción, voz y guitarra En Cochabamba, Bolivia En 29 de junio del año 2021 Día de la celebración de mi santo Cumpliendo 99 años de edad Con la bendición De los santos apóstoles San Pedro y San Pablo San Pedro y San Pablo